¿Cómo están? Chinobis de El Nopal y nos encontramos en un nuevo video. Esta vez salta la noticia, ya saben que yo les traigo siempre noticias sobre el maravilloso mundo de Chindo Life. Y esta vez pues no es la excepción porque tenemos esto que habla sobre pues algo que muchos me han estado pidiendo que es más que nada Open World, que dice que se va a basar en gran medida a Chindo Life. ¿Por qué dice esto? Porque el juego prácticamente va a ser otro, va a tener nuevos balances. Bueno, esto es lo que nos ponen aquí, donde dicen que ya se cansaron de trabajar prácticamente impulsar que hay Blocklight in Rebux y ahora quieren abrir esto que es el mundo abiertos y traen un cambio de equilibrio a las estadísticas y la progresión. Básicamente nos dicen que va a ser un juego nuevo y esto también es bastante bueno, la verdad. Y ustedes me dirán, ¿por qué esto es bueno? ¿Qué beneficios tiene esto? Y es que esto es muy claro, chavos. Ustedes muchas veces me han dicho que esto ya no se siente como un juego de Naruto y es que eso es cierto. Yo ya no siento Chindo Life como un juego de Naruto. Lo siento más como un juego de animes. De hecho, no me sorprendería si en algún momento Chindo Life pasa a ser Anime Wars o algo así. O algún juego donde metan varios personajes de animes y no sé, en algún momento podría pasar Anime Bears, imagínense. Así que, pues muy probablemente esto se vuelve el nuevo Chindo Life. Muy probablemente aquí sí sea de Naruto solamente. Obvio que estas son teorías mías porque todavía no tenemos nada. Pero estamos muy cerca prácticamente a nada que esta actualización salga. Y si quieren saber las noticias cuando esto pase, ya saben, suscríbanse, comenten, dejen like y nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.